¡Vamos! ¡Vamos allá o vamos! ¡Vamos a la 3, 2, 1! ¡David! Esto es lo bueno que hacer cuando vas a saltar de un puente, saltarte de una sola mano. ¡Con arte, sí señor! ¡Vale! ¡El movimiento de piernas! ¡Paso doble, cha-cha-cha! ¡Va! ¡Ahora y ahí fue y va! ¡La duda en el último segundo! ¡Muy buena! Este es el colofón, ¿verdad? ¡Nos fuimos artificiales! ¡Pum, pum, pum, pum!